Recordemos, el viernes 5 de abril del 2024, la Policía de Ecuador entró en la Embajada Mexicana en la capital de la República para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, un hecho condenado que fue por casi todos los países de América Latina y también por organismos internacionales como la ONU, la OEA e incluso la CELAC también. Pero, ¿qué está pasando actualmente en materia migratoria, especialmente para los ecuatorianos? Se lo preguntamos ahora a Lorena Mena Iturralde, ella es periodista ecuatoriana, doctora en ciencias sociales y además directora de Continente Móvil y también radicada actualmente en México. Lorena, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarla, buenos días. Buenos días, Yoconda, un gusto saludarlas también y a toda la audiencia. Importante que los ecuatorianos acá en el territorio nacional conozcan cuál es la situación de nuestros compatriotas que residen actualmente en México. Sí, bueno, comentarte que el retiro de la Embajada de México en Quito principalmente ha tenido impactos en los servicios consulares para aquellos mexicanos que viven en Ecuador y que tienen que hacer trámites para renovar pasaportes, apostillar documentos, entre otros trámites, ¿no? Por disposición del gobierno de México, se les ha dicho que deben hacer estos procedimientos en las embajadas mexicanas que están en Chile, Colombia o Perú con todo lo que esto representa a nivel logístico y de costos. Pero esto no es todo porque la afectación no solo para los mexicanos que viven en Ecuador, sino para los ecuatorianos que, estando allá, requieren, pues, obtener un visado para poder ingresar a México por fines de turismo. Sabemos que desde el año 2021 se volvió a imponer el requisito de visa para los ecuatorianos que quieren venir a México. Exacto. Y, pues, básicamente esto ya era un trámite bastante engorroso de obtenerlo y actualmente es mucho más difícil, ¿no? ¿Qué pasaba antes de esta crisis diplomática? Pues que las citas se dividían básicamente en unas 5.500 que salían por cada trimestre, lo que equivalía a que más o menos eran 61 citas diarias y había que agendar eso a través de un sistema electrónico. La última vez que se habilitó este sistema de citas fue el 19 de marzo de este año y esto era para agendar citas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Pero, ¿qué ha pasado? Vino la crisis diplomática del 5 de abril y muchas personas que habían ya sacado sus citas previstas, pues, para estos meses, tipo mayo, junio, pues, se han quedado muy limpo. Sé por casos que se están manejando acá de abogados en México, que hay personas de Ecuador que ya tenían estas citas, que han recurrido a los servicios de la Embajada de México en países vecinos como Colombia y que al momento de ir para allá, pues, les han dicho, no, nuestro servicio es solo para los mexicanos. No hay como una disposición para los ecuatorianos. Entonces, han estado intentando resolver esta situación de poder obtener un visado para venir a México porque les urge, tienen algún procedimiento que hacer acá y, pues, están tratándolo con abogados acá en México porque parece que no hay mucha claridad allí en cuanto a cómo pueden los ecuatorianos desde Ecuador pues tramitar un visado para entrar a México, ¿no? Esto es un tema que ha quedado como en un vacío, ¿no? Entonces, hay casos que ya se están manejando desde acá en México de ecuatorianos que quieren venir a México y no pueden por la falta de servicios consulares. Totalmente, un panorama totalmente distinto al que vive el sistema comercial, ¿no? La parte comercial que más bien se pensó de que pudiera haberse afectado pero pareciera de que no al menos las relaciones comerciales, sin embargo, el tema migratorio que es tan importante como usted lo menciona. ¿Usted cómo cataloga el hecho de que México haya tomado esta medida drástica de retirar a todo el personal diplomático en nuestro país sin dejar atención consular? Porque con lo que usted nos expone, prácticamente la crisis migratoria va a extenderse y va a tocar piso seguramente de lo que ya está pasando. Sí, pues, lastimosamente es un procedimiento que afecta a las personas migrantes que, digamos, no tienen que ver demasiado, ¿no?, en este impase diplomático. Lamentablemente, pues, es la medida que se ha tomado. Lo que sí podemos decir es que, bueno, esto está afectando principalmente los servicios consulares en Ecuador, ¿no? El tema es que acá en México apenas hubo la crisis diplomática, existió un temor entre los quienes residimos acá de que vaya a haber una afectación similar, de que se vaya a retirar el servicio consular ecuatoriano de México. Sin embargo, el día 9 de abril, unos días después de esta crisis diplomática, se nos envió un comunicado a quienes residimos acá por parte de la Cancillería de Ecuador, indicando que los servicios consulares de Ecuador en México se mantienen trabajando con normalidad. Aquí tenemos dos consulados que atienden a ecuatorianos, uno está en Ciudad de México, el otro se encuentra en Monterrey, y, pues, básicamente esos servicios no se han visto suspendidos. Lo que sí hubo fue una afectación en el proceso de consulta popular pasado, porque, pues, los ecuatorianos que estaban empadronados acá en México para participar en este proceso, estos comicios, pues, básicamente no pudieron participar porque las votaciones se suspendieron acá en México. Si estas tensiones continúan, estas tensiones diplomáticas, no sabemos qué va a pasar con las elecciones del 2025, es posible, pues, que pueda ocurrir algo similar, ¿no? Hay que leer también que no ha habido ningún tipo de anuncio de represalias por parte de México hacia la comunidad ecuatoriana que está sentada aquí, en territorio mexicano. Sin embargo, algo que sí nos preocupa es la migración irregular de ecuatorianos que transitan por México rumbo a los Estados Unidos, porque las cifras, hemos visto, se han venido incrementando de manera exponencial. Solo en el año 2023 hubo más de 70.790 detenciones ecuatorianos en México por parte de autoridades migratorias, pero en todo ese año de esa cantidad de detenciones apenas se devolvieron o deportaron al Ecuador a 2.475. Es decir, una gran cantidad de ecuatorianos que están transitando por México de manera irregular están, pues, todavía en territorio mexicano o están intentando llegar a los Estados Unidos y el hecho de que haya tensiones diplomáticas en casos de desapariciones, por ejemplo, de migrantes ecuatorianos, casos de secuestros, estos casos muy delicados que están ocurriendo en territorio mexicano, al no haber este trabajo de colaboración o de cooperación bilateral, binacional, puede dificultar mucho el atender este tipo de casos. Por sí, ya era complicado atenderlos, ahora con estas tensiones, pues, puede tender a agravarse este tipo de situaciones. Lorena, ahora, también existe la incertidumbre diplomática que ha generado la preocupación en los estudiantes ecuatorianos que están cursando sus estudios en México principalmente. ¿Qué pasa con ello en cuanto con los permisos de que ellos quieran quizás quedarse erradicados en México luego de culminar sus estudios y quieran optar por una residencia temporal? ¿Esto está actualmente, se están realizando estos trámites o está en stand-by? No, mira, los trámites, digamos, de servicios que uno puede obtener por residencias acá en México, eso no se ha visto afectado. De hecho, hubo un pronunciamiento de las autoridades mexicanas en cuanto a que se iban a respetar los trámites que tienen ecuatorianos aquí en México. Hablamos de trámites tipo naturalizaciones, por ejemplo, que se hacen con la Secretaría de Relaciones Exteriores, trámites de residencias temporales, residencias permanentes. Se ha indicado incluso que no hay unos rumores que estaban circulando de que si estabas estudiando en México, a lo mejor los títulos que obtenías de instituciones de educación mexicanas no te los iban a hacer válidos en Ecuador por estas tensiones. Entonces, todo esto se ha venido desmintiendo porque justamente dentro de la comunidad ecuatoriana que radica acá han surgido este tipo de inquietudes y acá se ha aclarado que se va a respetar este tipo de permisos. Ahora, si estás en condición de estudiante, pues se te va a respetar esta residencia por estudios. Siempre y cuando se fundemente que estás haciendo estudios aquí en México, ya lo que pase posterior a ello ya es discrecional de la autoridad. Si te vas a quedar en el país, pues ahí son otros procedimientos que hay que hacer para regularizar la situación y cambiar el estatus de estudios a otro estatus dentro de México. Pero digamos que ese tipo de servicios no se han visto afectados. No son trámites en los cuales nosotros corramos el riesgo de que nos vayan a quitar nuestras residencias o este tipo de documentación para estar en México. ¿No ha habido inconvenientes quizás con salida de ecuatorianos que vienen acá de Ecuador, de vacaciones, al regresar nuevamente a México? ¿Ha habido inconvenientes quizás en aeropuertos? No, realmente no hemos tenido como información acerca de ello. Al menos si tienes un documento de tipo residencia temporal o residencia permanente en México, pues eso te faculta entrar y salir del país las veces que lo requieras. No ha habido como ese inconveniente. Los inconvenientes pudieran estar más bien en los visados de turismo, que ahí siempre es discrecional de la autoridad. Lo que muchas personas optan es que a lo mejor si resulta más complicado obtener una visa de turismo para entrar a México por parte de autoridades mexicanas, pues existe la opción de tener visado, por ejemplo, de Estados Unidos. Si tienes un visado de turismo de Estados Unidos puedes ingresar a hacer turismo en México. Esa disposición está vigente en 2010 y pues quien tiene la posibilidad de tener este visado de Estados Unidos puede ingresar tranquilamente por hacer turismo en México. No es en el caso de quien no dispone de eso, que tiene que pasar por este proceso engorroso de sacar un visado de turismo que como he comentado pues está siendo mucho más difícil para poder venir al país. Lorena, tú resides actualmente en México. ¿Cuál es el sentir de los mexicanos cuando se enteraron de este impasse diplomático con nuestro país de presidente a presidente y principalmente conociendo de que estas tensiones ya estaban siendo afectadas desde mucho antes cuando México permitió el asilo en este caso a Jorge Glass en la embajada mexicana en nuestro país? ¿Cuál es el sentir de ellos? Pues mira, hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay personas que obviamente pues rechazan, ¿no? La irrupción que existió en la embajada. Es un tema que realmente pues no cabe ahí el cuestionar, ¿no? El que haya esta sensación de rechazo. Sin embargo, sí ha habido dentro de las comunidades, digamos, mexicanas un llamado a que este tipo de impases que son más a nivel político, más a nivel diplomático, no afecte a la población, pues digamos al ciudadano de a pie, ¿no? Que al final no tiene que ver con estas decisiones que se toman a nivel de autoridades, a nivel política. en el sentido también de que se evite que haya sentimientos, por ejemplo, de xenofobia, ¿no? Algo que sí preocupa mucho, como he comentado, con la migración irregular, sobre todo, es que por esta condición irregular, esta condición migratoria de no tener documentos para estar en México, sí sea aprovechado por personas, traficantes de personas de aquí de México para infundir miedo entre los migrantes ecuatorianos que ya de por sí son vulnerables por la condición irregular en la que están transitando, pero que por este tema del impasse diplomático se les intente como inducir mayor temor o miedo de que no los van a dejar pasar, de que tienen que pagar más para poder cruzar por el territorio, que van a ser rechazados, que pueden ser víctimas de actos de xenofobia. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí preocupan que ocurran con comunidades que son muy vulnerables. Pero digamos que dentro de la comunidad mexicana en principio pues existen sentimientos de rechazo hacia lo que ha ocurrido, pero con el paso de los días realmente hay un sentimiento de que entre hermanos mexicanos y ecuatorianos no debemos replicar estas tensiones que se están dando a nivel diplomático. Totalmente. Lorena, queremos agradecerte por habernos acompañado en esta mañana. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias a Lorena Mena quien es periodista ecuatoriana que actualmente reside en México. Ella es doctora en ciencias sociales y directora de Continente Móvil y actualmente radicada como les mencioné en México. Conoce muy acerca la situación de los ecuatorianos que residen actualmente en este país hermano como es México. en este país